Bueno, Adrián, a pocos días de una nueva edición del Foro de la Comunicación, como decimos en la provincia de Córdoba, evento organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios. ¿Qué tiene de novedad para este año? Contanos por qué el CIPAC realiza este COMAC. Bueno, el tercer foro de comunicación agropecuaria, que se va a llevar a cabo el martes 25 de junio, desde las 9 a las 18 horas, aborda un montón de ejes temáticos que tienen que ver con la comunicación agropecuaria, esencialmente comunicación agropecuaria, periodismo y comunicación institucional. Este año, puntualmente, el eje va a estar centrado en la agro-bioindustria y el rol de los comunicadores en este nuevo concepto y paradigma temático que tiene el país, con las nuevas autoridades que asumieron recientemente, y también puntualmente, por ejemplo, algunas provincias como, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Este eje temático, el de la agro-bioindustria, pone en relieve un nuevo paradigma de la comunicación agropecuaria. ¿Quién comunica? ¿Desde dónde se comunica? ¿A quién le comunicamos? ¿Y cómo le comunicamos? Para ello vamos a tener disertantes de nivel internacional, de España nos van a estar acompañando, la gente de Google ya se comprometió y está confirmada para participar del tercer foro de comunicación agropecuaria en Córdoba. También va a estar el secretario de Agricultura, que llamamos secretario de Agricultura a nivel nacional, Vilela. Nos van a estar acompañando desde la provincia de Córdoba, el ministro Sergio Buso, y un montón de disertantes de la Universidad Austral, que también nos van a estar acompañando, tratando de entender cómo se configuran las nuevas audiencias del campo. Y cómo el sector agropecuario y agro-bioindustrial debe hacer para trasladar ese mensaje a las grandes urbes, a los grandes públicos que están en las ciudades. Este tercer congreso no solamente apunta a periodistas, sino a comunicadores institucionales, a community managers, por ejemplo, que cumplen a veces el rol de comunicadores institucionales, también empresarios y líderes agro de organizaciones como sociedades rurales, federaciones agrarias, representativas del sector, que necesitan entender cómo funciona el paradigma de la comunicación en 2024. El paradigma ha cambiado abruptamente, las redes sociales tienen un rol preponderante, las marcas se comunican de otra manera con sus públicos y con sus audiencias, y todos esos ejes temáticos, con un paraguas conceptual que es la agro-bioindustria, se van a tratar el 25 de junio en el auditorio de la Facultad de Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. Entrada totalmente gratuita, sin cargo, de 9 a 18 horas.